Y yo, la patapilla del ciclo plus boss, jay boss, es una historia para que les aprendan a reflexionar, dice así. Y yo, la patapilla del ciclo plus, jay boss, es una historia para que les aprendan a reflexionar, dice así. Y yo, la patapilla del ciclo plus, jay boss, es una historia para que les aprendan a reflexionar, dice así. Y yo, la patapilla del ciclo plus, jay boss, es una historia para que les aprendan a reflexionar, dice así. Y yo, la patapilla del ciclo plus, jay boss, es una historia para que les aprendan a reflexionar, dice así. Gracias por ver el video